Hola hola mis sweeties, bienvenidas a su canal Sweet Nails, mi nombre es Caroline Ibarra por si no me conoces o es la primera vez que visitas mi canal Te invito a que te suscribas y a que actives también la campanita de notificaciones para cada vez que haya video en este canal YouTube te notifique Vamos a comenzar con este diseño en el cual vamos a estar trabajando con stickers, vamos a estar utilizando también tonos morados Pero ya sabes que si a ti no te gusta el largo, el tipo de punta o el color que te estaba mostrando Pero te agradó el resultado, pues lo puedes cambiar perfectamente por tus gustos o tus necesidades Aquí lo que ves que yo estoy haciendo es que en un frasquito estoy poniendo medidas de mi empujador de cutícula de este glitter El cual viene puro, que quiere decir puro, que no trae acrílico cristal Entonces nosotros vamos a necesitar de este acrílico cristal, acrílico clear, acrílico transparente Para poderlo mezclar y de esta manera levantar nuestras perlitas y empezar a moldearlo Y a formar nuestra estructura o nuestra extensión acrílica Entonces yo normalmente como utilizo estos glitter puros, pues es una medida de glitter por 3 de acrílico cristal Ok, es más o menos esa la cantidad que utilizo Es decir, si yo puse 3 de glitter voy a estar colocando 9 de acrílico cristal Que fue lo que estuve haciendo aquí De esta manera vas a poder levantar tus perlas, se va a secar el acrílico y te va a permitir trabajar fácilmente Ahora aquí yo ya coloqué mis formas para escultura que son de organic Al igual que el cover, el glitter que estoy utilizando Y también el empujador de cutícula con el que me ayudé para hacer la mezcla Son de Organic Nails, yo te voy a dejar el link en donde puedes hacer tu compra fácil y segura En la cajita de información de este video, no importa si eres de México o si eres de Estados Unidos Ahí en ese link puedes hacer tus compras perfectamente Entonces voy a estar colocando este cover en la uña del dedo meñique Y lo mismo que tú ves que voy a hacer en el dedo meñique lo voy a estar haciendo en el dedo medio Y también en el dedo índice Entonces voy a comenzar colocando mi primer perla de un tamaño medianito En el borde libre o en la zona de tensión de mi uña Y después me lo voy llevando suavemente hacia la punta Aquí acuérdate que para mí es bien importante siempre recomendarte Que no olvides regresar el acrílico a su lugar Y marcar perfectamente los laterales y tu punta ¿Para qué nos va a ayudar esto? Para que cuando nosotros lleguemos al momento del limado No nos tardemos tanto en ese paso Que por ahí leí una vez en TikTok Hay que hacer amigos, ¿cómo dicen? Hay que hacer amigos del pincel y no de la lima Claro, nos podemos ayudar con nuestras herramientas Hay personas que les fascina muchísimo el proceso del limado Pero si a lo mejor a ti no te gusta tanto O como en mi caso, que a mí me cansa mucho cuando llego a ese paso Por eso trato de dejar mi aplicación lo más parejita posible Para no demorarme tanto en ese proceso Y sobre todo, que es una de las cosas que a mí más me importa No sacar tanto polvo al momento de estar limando Porque aunque tengo mi extractor de polvo Como quiera trato de cuidar esa parte Entonces aquí tomo otra perla Como viste, la coloco ya más cercano Hacia el largo que yo voy a estar buscando en este diseño Y con el cuerpo de mi pincel Marco perfectamente los laterales para formar mi punta coffin Después de esto voy a estar tomando una tercer perla Y la voy a estar colocando cercano hacia zona de cutícula Y ahorita vas a ver cómo es que yo le voy sellando con la punta de mi pincel El producto en esa zona Y de esta manera voy a evitar desprendimientos futuros A lo mejor aquí en mi video O en otros videos que te he llegado a compartir Que son de muestra No se alcanza a ver tan prolija Esa zona tan limpiecita Como a mí me gustaría que tú la pudieras observar Comparado a lo mejor con una aplicación Desde cero que yo te he llegado a mostrar A lo mejor una aplicación en manos de alguna clienta En manos de mi hermana O en mis propias manos que son sets Que digo, estos me los voy a dejar Y aquí no se alcanza a apreciar de repente tanto Porque como me pongo muchas capas de esmalte transparente Para poderme retirar las uñas al final de cada video Y no maltratarme mis uñas naturales Entonces por eso Esa zona a veces no se ve tan bien Pero por eso también te recomiendo Que cuando les comparto videos Así aplicaciones desde cero Los veas para que cheques la diferencia En esa zona Ahora voy a estar tomando una cuarta y última perla Para poder terminar de formar mi uña Darle el grosor Porque acuérdate Como ya se los he mencionado en muchos videos Yo no encapsulo los cover Ahí es opcional Si a ti te gusta hacerlo adelante Si no, pues nada más como te digo Ya darle el grosor Para que tu uña no se vaya a partir Entonces Sin perder la punta Y sin perder mis laterales Voy difuminando esta última perla Con las perlas anteriores Para que no haya escaloncitos Tampoco el acrílico se vea mapeado Ni mucho menos Ya después de esto Me voy a pasar a la uña del dedo anular Para estar colocando el mix Que estuvimos haciendo al inicio de este video Y si te fijas Como yo puse la cantidad adecuada De acrílico transparente Pues entonces no estoy batallando Mi glira no se queda pegado al pincel Tampoco es como que se me esté escurriendo Ni que se que tan rápido O sea Tomo Aparte de la cantidad adecuada De monómero en las cerdas de mi pincel Pues es parte de esto De mezclar bien el producto Para que tu no batalles Al momento de estarlo manipulando Entonces vamos a hacer la extensión De la misma manera en la que trabajamos Con el dedo meñique Y lo voy a hacer en todas las demás uñitas Recuerda que si tú estás interesada En adquirir los productos de Organic Nails Yo te voy a dejar el link en la cajita de información Si eres de México Si eres de la República Mexicana O si eres de Estados Unidos O creo que también Puerto Rico Los puedes adquirir en ese link Es Organic Nails Monterrey O sea que tu compra es 100% segura Ya hay chicas que han hecho sus pedidos Igual si hay alguna anda por aquí viendo el video Y me puede regalar un comentario Para que me comparta su experiencia Y quienes quieran hacer sus compras Pues se animen a hacerlas Pues las invito a que me dejen sus comentarios Y acuérdense que en Organic Manejan varios kits Para que tú puedas hacer tus aplicaciones En los cuales te obsequian cursos gratis Los cuales si tú eres de aquí de Monterrey Pues puedes acudir a la sucursal Que está ubicada en Monterrey, Nuevo León El centro de Monterrey O si tú eres fuera de Monterrey O eres de Estados Unidos Pues esos cursos te los pueden regalar Pero serían online Pero igual te los incluye el kit Entonces te voy a dejar eso En la cajita de descripción de este video Aquí abajo donde está el título del video Ahí abajo hay una flechita Que está apuntando hacia abajo Dale click y se va a desplegar Esa famosa cajita de información Entonces estoy aplicando mi glitter Y después de esto es bien importante Que encapsulemos, ok Para que cuando pasemos a limar No estemos raspando nuestra decoración Y que pues se vea bonita, verdad Que no se vea opaca ni tampoco tallada Sweeties, aquí yo ya estuve encapsulando La uña del glitter Y las otras que te decía Yo ya no las encapsulo Porque ya le doy el grosor con mi cover Y voy a comenzar a hacer Un pequeño esmaltado Voy a hacer como un french Pero de estos que son más modernos Que no es así como los típicos Que conocemos Sino nada más Es como que el contorno De la pura punta de la uña Me está gustando muchísimo este Pero creo que ya les había compartido Un video anterior Utilizando más o menos La misma técnica Entonces ahorita Si a ustedes ya no les gusta Díganmelo ya Entonces les comparto Como siempre Contenido variado Pero si les sigue gustando Díganme porque a mí me encanta Entonces yo les sigo grabando diseños así Que sean bien diferentes ¿Verdad? Pero que traigan más o menos A la misma temática Y Sweeties Ya aprovechando que estamos aquí Déjenme decirles Que estoy también doblemente feliz Porque este video Es en colaboración Con mi amiga Carolina Aguirre Yo sé que muchos de ustedes Ya la conocen Y que también espero Que estén suscritas A su canal Porque ella les comparte Trabajos del día a día Es una chica Bien bien trabajadora Bien talentosa Hace unas aplicaciones Muy bonitas Y también Ella tiene cursos También por si están interesadas Este Pues vayan y chequen Por favor su canal En caso de que no la conozcan Que yo dudo muchísimo Que no la conozcan Pero si es así Pues yo te voy a dejar El link a su canal En la cajita De información De este video Y ella también Tiene canal de blogs Este En donde nos comparte Pues paquetes Que le mandan Un box En reseñas Nos comparte también Un poquito De su día a día Y este ¿Cómo se llama? Un box Si no compras Que ella realiza Está bien padre Que ahí tenemos La opción O para poder aprender O para poder distraerlos Entonces te voy a dejar El link En la cajita de información Y muchísimas gracias Amiga Por aceptar esta colaboración Estoy muy contenta Nos pusimos de acuerdo De traerles Este Un diseño Que fuera utilizando Estas marcas Que todavía están Muy muy en tendencia Yo estoy utilizando Creo que fue De la marca Prada Y pues si tú quieres Saber qué diseño Nos trae mi amiga Caro Pues te invito nuevamente A que pases Después de terminar De ver este video A ver el diseño Que ella nos trajo Que yo sé que Ha de ser una chula La ventaja De seguir a mi amiga Caro Suiris Es que Este Ella trabaja En manos de clientas Entonces eso está Padrísimo Porque Te das cuenta De Cómo trabajar En diferentes Formas de uñitas En diferentes Este Estilos Porque obviamente Pues en gusto Se rompen géneros Como dicen Y cada clienta Trae su petición Entonces Está bien Bien padre El contenido De mi amiga Caro De mi tocallita Para que vayan por allá Y como les digo Déjenle un comentario Que van de mi parte Y suscríbanse A su canal También por favor Y activen La campanita De notificaciones Para que cada vez Que mi amiga Caro Suba video Pues también Youtube Les notifique Aquí yo ya terminé De pegar Mis stickers Y lo que voy a estar Haciendo Es protegiéndola Protegiendo Esa uña Con una capa De mi gel Multifuncional De kawaii Ya saben que Ese me gusta mucho Para proteger Decoración Porque es un gel Que está espesito Es como un tipo De construcción Pero ese incluso Yo lo siento Más espeso Entonces me gusta Mucho darle una capita Meterlo a curar La lámpara Y una vez que sale Y ahora sí Pasarle mi gel finish A todas las uñitas Voy a estar colocando Estos dos cuadritos En tono negro Matic Está bellísimo Es de Rod Accesorios Con ellos ya tenemos Cupón de descuento Sweeties Por si quieres Comprar tu cristal Ya sea Swarovski O preciosa Pues te voy a Dejar también Ese link Con el cupón De descuento En la cajita De información De este video Rod Accesorios Hacen envíos Internacionales Entonces Padrísimo Porque desde donde estés Puedes hacer tus compras Y estoy usando Y estoy usando Ya por último Mi gel finish Que en este caso Es el bloom De organic Que trae un brillo Hermosísimo Para darle Ese toquecito Final a mis uñas Y ahora sí Que brillen Súper Súper lindo Meto curar La lámpara Y listo Así es como Queda el resultado Espero que el diseño Les haya gustado Muchísimo Amiga Caro También a ti Espero que te haya encantado Este video Y pues acuérdense No olviden Suscribirse a mi canal Visitar a mi amiga Caro Decirle que van de mi parte Y suscribirse también A su canal Muchas gracias Carito Por haber aceptado Esta colaboración Te mando Un beso enorme Y también les mando Otro besazo A ustedes Para que Sigan pasando Un excelente día Y feliz fin de semana A todas Cuídenseme mucho Las veo en un siguiente video Adiós